Bueno, en este video voy a estar hablando de todas las cosas esenciales que necesitas para hacer uñas como estas. Hola hermosa, mi nombre es Camila y estás en mi canal de Nails Queen Español. Soy una experta en el ámbito de las uñas con más de 10 años de experiencia que quiero compartir contigo, así que quédate hasta el final porque aquí te comparto todos los secretos que necesitas para que seas una profesional y experta tú. Voy a empezar hablando de este empujador de cutículas, es una herramienta esencial porque para que las uñas de poligel queden perfectas, tengan ese terminado, ese acabado impecable, necesitamos hacer un manicure inicial y esta herramienta es muy necesaria. Sirve para empujar la cutícula, para limpiar las uñas y también después de haberla esterilizado, sirve para agarrar el poligel. Vas a necesitar una lima profesional para poder remover el brillo de las uñas y para limar el poligel. Y te explico, una lima profesional está adecuada, tiene un grano adecuado para trabajar con sistemas de uñas, mientras una lima que consigues tal vez más económica o en una droguería o por ejemplo en Walmart acá, no son limas profesionales así que el grano se desgasta muy rápido. Basado en mi experiencia, yo sí recomiendo un primer siempre para mejorar la adherencia. La base es sumamente importante porque la base es lo que va a adherir el poligel a la uña natural. La solución Slip es la solución que necesitamos para moldear el poligel, así que también es sumamente importante. Vamos a necesitar un pincel para moldear el producto, este pincel por lo general es mucho más pequeño que un pincel con el que se trabajaría el acrílico y bueno, por supuesto que necesitamos una espátula o como mencioné al principio, la parte del empujador de cutícula para poder agarrar el poligel. Necesitamos poligel por supuesto para trabajar con poligel y bueno, aquí quiero entrar en más detalle sobre las formas duales y los tips. Existen diferentes maneras para trabajar con el poligel, pero las más populares son o con tips o con formas duales. Entonces la diferencia es que la forma dual te va a cubrir desde el área de cutícula hasta la punta libre completamente. Ahora un tip te va a cubrir desde donde termina tu uña natural hasta el resto de la punta libre. Siempre les enseño a mis estudiantes que la forma dual termina en una carita feliz y el tip en una carita triste, aunque los dos te dan un resultado feliz. Esta es una memotecnia para recordar la diferencia. Necesitamos una lámpara para curar el poligel, un líquido limpiador para remover la capa pegajosa del poligel. Siempre recomiendo una lima eléctrica para remover el exceso, aunque trabajando con poligel no debe haber tanto exceso. Termino siempre con un top coat para proteger las uñas y por último aceite de cutícula, indispensable. Y mis amores, estos son los productos esenciales que tú necesitas para aprender a hacer uñas con una técnica impecable como esta que ves en pantalla. Así que sígueme para más contenido sobre qué productos recomiendo, cómo hacer estas técnicas preciosas que tú también puedes aprender para que tú seas toda una profesional. Si encontraste valor en este video no olvides suscribirte y déjame un corazoncito en los comentarios si te gustó. Y bueno, como siempre nos vemos la próxima vez con el favor de Dios y que Dios te bendiga.